Ni se salía hechizada con la novela de la hechicera Sharon Y después era que cantaba solita Amor, amame despacito, amame suavecito Amame como solo tú sabes amar Así Y ahora viene a decir que se lo consume Netflix Y no Televisión Nacional Doble discurso, como todo el lado, doble discurso